La creencia dice, ¿cómo es posible que dejes a alguien plantado? Nuestra familia siempre se ha casado. Y entonces viene la justificación. ¿Por qué te vas a casar si no lo querés? Ya están hechas las invitaciones. ¿Cómo no voy a casarme si ya está el vestido, ya está el salón? Y entonces piensa uno, ¿cómo es posible sacrificar una vida porque ya están hechas las invitaciones? Entonces me tengo que casar. Y así hay las carreras, por ejemplo. ¿Qué vas a estudiar? Medicina, ¿por qué? Porque mi papá es médico. ¿Y te gusta la medicina? Pero en la familia, mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá son médicos, así que yo tengo que estudiar. Pero ya pensaste realmente si quieres esa situación. No, pero es que, ¿cómo voy a hacer otra situación que no es? ¿Quién te dijo eso? Pues nadie. Pero si regresamos en la vida, cuando la señora, la mamá, presentaba a sus hijos, ¡ay, sus hijos qué bonitos que son! Mire, el grande es el médico, el chiquito es el ingeniero. Entonces ya el niño está condicionado con esto y llega el momento en el cual crece y él ya tiene metido eso. Pero mira, qué habilidad tenés para la cocina. Es que te hacen las cosas, no, pero es que yo tengo que ser médico. Y de acuerdo, como es inteligente, va a ser médico. Va a ser feliz. ¿Cuándo sos feliz? Ah, mira, cuando termino la consulta, veo todos mis pacientes y llego a mi casa y me pongo a cocinar. Cuando le hago a mi esposa estas ensaladas, estas salsas, mira, ahí soy feliz. Y así pensás vivir todo el tiempo. Te frustra. Entonces, si es una persona de éxito, pero feliz, es una gran diferencia. Porque él va a estar haciendo algo que no le gusta. Va a estar en contra de sus principios. Y sin embargo lo va a estar haciendo porque le dijeron que tenía que hacerlo. Entonces, estos son ejemplos de lo que son las creencias limitantes. Son todos aquellos conceptos que tenemos y que nos guían y nos encapsulan y nos encuadran dentro de una forma de ser. Entonces, yo pienso, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque me lo dijeron. Y a veces las creencias, Helen, tienen unas orígenes que se nos olvidan. Por ejemplo, Antonio Emelo tiene una historia fabulosa. Menciona que en cierta población había un gurú que tenía su grupo de adeptos y estaban todos en una reunión. Él tenía un gato. Y cada vez que él estaba presidiendo, el gato llegaba. Entonces dijo un día, bueno, este gato molesta mucho, lo voy a amarrar. Y entonces, todos los días cuando él estaba celebrando la ceremonia, llegaba el gato, él lo amarraba y listo. El tiempo pasó y el gurú murió. Y entonces la gente dijo, ah no, la celebración tiene que ser como un gato. ¿Por qué? Porque el gurú lo hacía así. Y entonces empezaron a obligar a que para que la reunión fuera real tenía que haber un gato. Se murió el gato y entonces empezó la discusión. ¿Qué gato es el mejor? Y hubieron quienes escribieron libros acerca de qué gato era el adecuado para la reunión. Cuando llegó el fin, el tiempo, alguien les cuestionó. Les dijo, miren, ¿por qué en su celebración usan un gato? Porque así se ha hecho siempre. Pero no había una respuesta. No había. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué haces esto? Porque así me dijeron. Porque así se hace. Así me enseñaron. Así me enseñaron. Pero ya pensaste si realmente es la situación correcta. ¿Te hace feliz esto? No, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer. Y punto. Las órdenes son para cumplirlas, no para discutirlas. Muchas veces vivimos con esto. Entonces, ese tipo de pensamientos que nos encapsulan y nos encuadran y que nos limitan son las creencias limitantes. ¿Y qué tipos de creencias limitantes existen entonces? ¿O hay? Mire, hay diversos. Desde las creencias, digamos, podríamos hablar, por ejemplo, los que se llaman operadores modales. ¿Cuáles son estas? Son las que nos hacen trabajar. O sea, aquellas creencias que dicen, es que yo no debería estar aquí. Es que yo no soy apto para esto. No soy capaz de estudiar una carrera. Pase a cantar, no puedo. ¿Ha probado cantar alguna vez? Nunca. ¿Ves cómo sabe que no puede? Es que esa es una creencia con eso del karaoke. Mira que eso es algo tan especial. ¿Por qué la mayor parte nos negamos a pasar a karaoke? ¿Por qué nos bloqueamos al cantar? Estimado oyente, piense. Si está usted en una reunión, está el micrófono abierto y le dicen pase a cantar, ¿qué ideas pasan por su mente? Me voy a confundir. Me voy a confundir. Se van a reír de mí. ¿Quién le dice eso? Sí. ¿Quién de los que pasa a cantar es profesional? ¿Quién canta bien? Nadie. Pero simplemente las personas que pasan son porque no tienen esas creencias limitantes. Y a lo mejor usted en su interior dice, ala, a mí me encantaría cantar, me encantaría probar eso. Pero no paso porque qué vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Se van a burlar. Y si nos vamos, ¿de dónde viene esta creencia? La mayor parte de creencias se forman antes de los siete años, que es cuando el carácter todavía no se ha formado. Y no tenemos mecanismos de defensa. Sucedió posiblemente que en la escuelita, cuando iban a hacer los actos del Día de la Madre, Jaimito dijo, mamá, señor, yo quiero cantar. Y como tenía la voz un poco ronca, entonces la señora dijo, no, usted va a cantar puro sapo, mejor no cante. Y ya. Eso fue en la infancia. Llega mi edad adulta y quiero cantar, pero cada vez me recuerdo, no, porque yo canto puro sapo. Y entonces no me atrevo a vivir ese momento. ¡Bailar! ¿Por qué no baila? ¿Quiere bailar? No, gracias. ¿Por qué? No puedo. Y ¿cómo sabe que no puede si ha probado alguna vez bailar? No, pero no me gusta. De verdad no le gusta. Cuestiones, sinceramente, no le gusta. Sí. O simplemente no quiere romper esa creencia que tiene. ¿Cómo va a saber si puede bailar o no? Ve a los demás que están bailando. ¿Quiénes bailan bien? Tal vez una o dos parejas. El resto, nada. Se deja llevar por el ritmo. Se deja llevar. Exactamente. ¿Y usted por qué no se para y hace lo mismo? No, porque, ¿qué le pasó alguna vez? Sí, es que la verdad que cuando yo pasé una vez a bailar en el colegio, mis compañeritos se burlaron de mí. Eso fue hace, ¿cuánto? Hace 50 años, hace 40 años. Entonces, ¿por qué permite que ese tipo de creencias lo limiten? Esas son las creencias que llamamos operadores modales. También hay otras creencias que se llaman nominalizaciones, nominales. ¿Qué significa esto? Son creencias personales y que constituyen en sí nominaciones. Por ejemplo, esto lo hago por honor. Imagínese, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Los famosos kamikazes japoneses ofrecían su vida por honor del emperador. ¿Cuántos soldados se entregaron su vida por honor del zar? Por honor de no sé quién. ¿Cuántas personas se quedaron viudas? Por el bendito honor. Pero, si yo le pregunto, las personas que decían, vayan, ellos iban a la lucha, el emperador tomó su arma y fue, nada. ¿Verdad? Simplemente le crean a uno la idea de que por honor tiene que hacerlo. Otra situación. Para ser alguien en la vida, tienes que estudiar mucho y tener mucho dinero. Si no, eres nadie. Entonces, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es suficiente para que yo pueda ser feliz? ¿Cómo voy a poder llegar al momento de decir, bueno, ya tengo suficiente dinero, ahora soy feliz? Esa es una tontera. Voy a disfrutar cuando me jubile. Esa es otra idea. ¿Para qué ahorras? Para mi vejez. De acuerdo, hay que ahorrar un poco. Sí. Pero, ¿por qué no sale a pasear? ¿Por qué no se come algo rico? No, no, no. Porque eso lo voy a, hasta que yo ya tenga suficiente edad. Cuando tenga mis 70 años, entonces voy a salir a pasear. ¿Y si no llego a los 70? ¿Y qué le garantiza? Que el día de mañana va a estar vivo. Tiene su botella de el mejor whisky y la tiene ahí conservada. ¿Para cuándo? Para una ocasión especial. Tal vez va a ser para su velorio, los que llegan a disfrutar. Entonces, esas son las nominalizaciones. Otra situación que también es una creencia limitante es causa-efecto. Por ejemplo, si intento poner mi negocio, voy a fracasar. Si muestro mis debilidades a mis hijos, van a dejar de ver en mí el papá fuerte que debo ser. Entonces, yo ante mis hijos me muestro inflexible. Tengo miedo, no se los digo. ¿Y eso qué me causa? Una tremenda ansiedad. ¿Qué le digo? Organizamos un viaje en familia. Perfecto. Yo como papá, definitivamente soy la cabeza de la familia y tengo que coordinar. Pero tengo miedo. Mira, el lugar a donde vamos a ir, no conozco. ¿Qué vamos a hacer? Pero no, yo no se los digo a mis hijos. Entonces, yo me trago toda esa ansiedad. Empiezo con problemas de presión arterial, con dolor de cabeza, con malestares. Mi carácter cambia. ¿Y por qué? ¿Por qué no decirle a mis hijos, miren? O como les quieran, si vienen muchas, fíjense que el viaje a donde vamos a ir a Japón, por ejemplo, yo ni hablo el idioma, ustedes tampoco, ni conocemos. Pero va a ser una aventura. Sí. A mí me da miedo, a ustedes no. Sí, papá también. Entonces, comparten las emociones, el papá va a estar flexible de poder decir, miren mucha, aquí me perdí, no conozco, ayúdenme. Entonces, va a tener esa relajación, va a poder disfrutar, pero no. Si el papá dice, yo no les demuestro mi debilidad para que no piensen mal de mí, va a ser triste. A la hora de la comida, vamos a comer, de acuerdo, vamos a ir al mejor restaurante y nos van a poner un montón de tenedores y cucharas que no sabemos ni para qué sirven. Pero eso sí, todo mundo lo tiene que usar como debe ser. Y hay de aquel que no coma con el tenedor adecuado. Entonces, el momento de felicidad que iban a ser se arruina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dirán los de la otra mesa que no sabemos comer? ¿Qué dirán los vecinos? Mira, que tú comiendo con un tenedor para mariscos y estás comiendo carne, qué vergüenza, me estás poniendo en vergüenza. Entonces, la cena que era feliz se arruinó. ¿Por qué? Por una creencia limitante. Vemos cómo las creencias nos van limitando la felicidad. ¿Qué otro tipo? Los cuantificadores universales. Estos son muy especiales. Por ejemplo, es que no hay que confiar en los hombres. Todos los hombres son mañosos. Todos son iguales. Todos son iguales. Pero también viene, ah no, todas las mujeres son interesadas. Si se acerca a mí, es por algo. Y entonces, imagínese yo de hombre, si tengo esa creencia limitante, conozco a una mujer que me gusta. Pero automáticamente viene la creencia que me dijo mi abuelito, mira mi hijo, tené cuidado que todas las mujeres son interesadas. Van por tu pisto. Entonces, yo digo, ¿me enamoro o no me enamoro? A lo mejor es la oportunidad de realizarme en la vida, pero como tengo la creencia de que todas las mujeres son interesadas, no la acepto. El caso contrario. Es que todos los hombres son terribles, son mañosos todos. Y llega su príncipe azul. Y usted lo empieza a ver y, ay, picarón, a saber qué hiciste. Y sucede. No me dejarán mentir. Imagínense esta representación. ¿Está usted señora en su casa? Y de repente, su esposo que nunca le hace un regalo, llega con un ramo de flores. ¿Qué piensa? Ajá. ¿Por qué me trae esto? Si nunca lo hace. Definitivamente, algo trae. Mi amor, te traje estas flores. Ajá. ¿Qué hiciste? Contame quién te vio. ¿Quién me va a llamar por teléfono ahorita? Ay, qué horror. Entonces, el momento feliz que era un ramo de flores, porque el esposo vio las flores en la esquina y dijo, le voy a llevar a mi esposa para agradarla, se transformó en una situación tremenda. Y entonces, ahí viene la situación. Entonces, el esposo se enoja y le dice, pero mira, si yo te las compré. Sí, ya viste, estás gastando el dinero. Pero, ah, con razón, te preocupa el dinero. Bien decían que estabas conmigo por interés. Y ese matrimonio, que iban a pasar una velada fabulosa, van a pasar peleando. ¿Por qué? En el preámbulo. Por una creencia limitante que le arruinó el momento. Así son de terribles las creencias, Kelly. ¿Y si continuamos después de la pausa comercial? Perfecto. La invitación para todos y cada uno de ustedes, ya a través de Facebook en vivo, también transmitiendo nuestra vida, lecciones que vale la pena aprender. Nos vamos entonces a desconectar breves instantes y regresamos con más. Quédese con nosotros. En pocos minutos continúa nuestra vida. Lecciones que vale la pena aprender. 100.3 FM Estéreo 100 100 en todo 100.3 FM Estéreo 100 100 en todo 100 en todo 100 en toda la radio 100 en todo 100 en todo 100 en toda la radio 100 en todo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo 22 años de trabajar para esta radio y en todo este tiempo me ha quedado clarísimo que Estéreo 100 es un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y normalmente distorsionamos no solo nuestra realidad, sino la realidad de otra persona. ¿Qué te pareció el restaurante donde fuiste? Y dice, mira, ahí siempre sirven mal. Es totalmente espantoso. No te lo recomiendo. Obvio, ya generalizamos. A lo mejor yo tenía el buen deseo de ir, pero como esta persona me manifestó. Pero la verdadera situación es que posiblemente a él en ese momento no le gustó la comida. tiene su derecho de decir, pero la verdadera respuesta tendría que ser, ¿qué te pareció el restaurante? Fíjate que a mí no me gusta mucho la comida salada y ahí me la dieron salada. Pero si a ti te gusta, es otra cosa. Pero no, generalmente generalizamos y una discusión con la pareja, por ejemplo, le damos de una vez la etiqueta. Es que siempre sos así. Es que contigo nunca se puede llegar a un acuerdo. Es que la verdad, tú todo lo exageras. Estamos formando creencias limitantes. Entonces, cuando esta persona, nuestra pareja, nos quiere hablar, ya le pusimos la etiqueta. Ya le decimos, tú siempre lo exageras, tú siempre eres así, contigo nunca se puede hablar. Entonces él piensa, bueno, si conmigo nunca se puede hablar, ¿para qué le voy a hablar? Si ella piensa que soy así. Entonces, esta creencia hace que la relación de pareja sea el reino. Otra situación que también es una creencia limitante es la ejecución perdida. ¿Qué significa esto? Frases que nos preparan para el fracaso. Una frase que se usa mucho. Miren, la verdad, lo importante no es ganar, lo importante es participar. ¿Quiénes dicen esto? ¿Los que ganaron o los que perdieron? Los que perdieron. Los que perdieron, obviamente. Entonces, a mí me dicen así, mira Jaime, vos puedes participar. Lo importante es que participes. Entonces yo ya entro con mi condición de mediocre, de que de plano yo no voy a poner triunfar. ¿Cuál sería la frase correcta? Es, participa lo mejor que puedas. Da todo de ti. El resultado es secundario. Entonces, si yo voy a una competencia y voy a dar todo de mí. Si gano, perfecto. Pero si no gano, estoy satisfecho de que di todo lo de mí. Pero ahí también ya viene la educación. Que nuestra educación nos dice, bueno, el mejor alumno es el abanderado. Y eso lo hemos cuestionado infinidad de veces. No debe ser así. Uno tiene que premiar el esfuerzo del alumno. Pero no comparación, ni calificarlo porque mirar a fulano es mejor que vos. Y chivió todo el examen. Eso se da. Se da de una manera tan... Sí. Entonces todo eso arruina. Otra frase que es una ejecución perdida. Dice, quien bien te quiere, te hará llorar. Entonces, si alguien me quiere, estoy condenado a que me va a hacer llorar y sufrir. Entonces, eso no nos sirve. No te rías tanto... ¿Qué ves? Como dicen el lunes. Quien ríe hoy, llora el lunes. Llora, llora. Entonces, significa que no puedo disfrutar. Si yo estoy feliz riéndome, viene a mi mente ese pensamiento. No, mejor me voy a dejar de reír porque si no voy a beber al mañana. Y entonces, ya esta creencia hace que yo ya no pueda superarme. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Mira, no te arriesgues. Seguí en tu situación de comodidad y no explores el mundo. Porque las cosas que tenían que inventarse, ya se inventaron. Aquí en este mundo no se puede inventar nada. Esa frase la dijeron en el año 1800, cuando estaban las patentes y toda esa situación. Dijeron, ya las patentes se llenaron, ya no se va a inventar nada en el mundo. Imagínense que eso lo hubieran dicho el inventor del teléfono celular. ¿Ya hay teléfonos? Bueno, perfecto. Pero a alguien se le ocurrió teléfonos inalámbricos. Y luego, bueno, teléfonos de país a país, teléfonos satelitales. Entonces, esta persona no tuvo esa creencia. Pero si él hubiera escuchado la frase, ya todo lo que se tenía que inventar, ya se inventó. Ahí nos hubiéramos quedado. No habría internet, no habrían teléfonos, no habrían tantas y tantas cosas. No estarían los comunicados con el Facebook, por ejemplo. ¿Cómo sería? Antes que habían cartas, telegramas. Encuéntrame ya en casa. Saludos, porque hasta tenía uno que contar las cinco palabras para que no fuera tan caro. Ahora, en cuestión de segundos, está uno comunicado a otra parte del mundo. ¿Por qué se logró esto? Porque hubieron personas que no se limitaron con sus creencias. Cristóbal Colón le dijeron, bueno, voy a descubrir, voy a hacer un viaje para hacer más corto el paso entre las Indias Orientales y Europa. Y le dijeron que no, que no se podía. Y sin embargo lo hizo. Y así, infinidad de personas. Eso vamos a ir viendo acerca de cómo, cuando hablemos ya más directamente, cómo superar estas creencias. Pero el punto que hemos llegado hasta ahorita, y lo que yo espero y deseo, estimados oyentes, es que pongamos atención. ¿Qué creencias tenemos? ¿Qué nos repetimos constantemente cuando queremos hacer algo? Imagínese que usted quiere ir al gimnasio, que estábamos platicando, y no va. ¿Qué justificación le da? Bueno, es que no tengo tiempo. Típica. Pero sí, hay personas mucho más ocupadas que usted, y tienen tiempo. Es que el gimnasio es solo para los jóvenes. Llega uno a ciertos horarios donde habemos personas ya de mayor edad, y estamos entrenando felices. ¿Por qué no empiezas? ¿Por qué no estudias? Una de las terapias preventivas del Alzheimer es el estudio. ¿Por qué no estudias? Ah, no, porque ya tengo más de 40 años. A mí ya no se me quedan las cosas. ¿Quién te dijo eso? No sé, pero yo ya no. Ya mi edad ya no sirve. ¿Por qué no sales de paseo con tu pareja? ¿Para qué? Toda la vida juntos. Todos los días juntos. Qué aburrido. Qué aburrido. Dicen que las parejas que andan todo el tiempo juntos se separan. ¿Quién te dijo eso? Entonces, ese tipo de creencias nos impiden realmente el disfrutar la felicidad. Entonces, analice. ¿Qué creencias, qué frases se repiten? Porque ese es el punto que vamos a tocar ya cuando veamos cómo solucionar. Pero primero, vaya ya pensando. Bueno, ¿qué le digo cuando me invitan a algo nuevo? ¿Qué pretexto pongo? Reunión de exalumnos. Salimos del colegio hace 15 años. Nos llega la invitación a todos. ¿Vas a ir? No. ¿Por qué? Qué aburrido. Ahí todos a saber cómo va a estar. Pero quieres ir. Nah. ¿Para qué? Pero en su interior quiere ir. Sí. ¿Pero qué? ¿Qué frase se repite? ¿Qué piensa? Se van a burlar de mí. Es que estoy muy gordo. Es que estoy pelón. Es que estoy panzón. Es que... Todas esas creencias. Y cuando usted al fin se anima y llega a la reunión del grupo, iba a ver que todos están pelones, panzones. Entonces... Y la pasa genial. Y la pasa genial. Pero se atrevió a ir. Entonces, todos tenemos frases limitantes. Que no nos quepa la menor duda. Hasta la persona más exitosa, la más... Tiene frases limitantes. Tiene creencias limitantes. Pero la diferencia es en que muchos de nosotros nos quedamos en la creencia. Y otros la superan. ¿Cómo te va en la vida? Pues mal. Fíjate que ya tengo 32 años y no me he casado. ¿Y qué? Ya me dejó el tren. Ya estoy para vestir santos. ¿Y quién te dice eso? No, pero es que así dicen. Ya a mi edad de plano ya nadie se va a fijar en mí. Y entonces yo no voy a poder ser feliz porque no tengo esposo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, a cualquier pelón que se me atraviese lo voy a agarrar. Y para uno agarrando... Lo primero que se le atraviesa. El primero que se parqueó ahí, uno se sube al carro y... Y su vida, ¿qué pasó? Entonces, esas creencias en realidad son duras. Pero al fin y al cabo son creencias. Sí. Y como son creencias, no son cosas reales. Son porque a alguien se le ocurrió esa idea y nosotros las creemos a pie de juntitas. ¿Estamos? Estamos. Eso. Doctor, ¿cómo cambiar las creencias limitantes entonces? Si ya crecimos con esas. Bueno, ahí viene la situación. Primero, tenemos que aceptar que tenemos creencias, ¿sí? Ahorita en mi mente están pasando un montón de creencias que yo utilizo y que tengo y que me han limitado. Entonces, estimado oyente, analice qué frases dice, qué dice. Ya, ese es el primer punto. Primero, aceptar y tomar conciencia que tenemos creencias limitantes. Que son las que me impiden hacer lo que realmente yo quiero. El segundo punto es, bueno, ya que yo conozco que tengo creencias limitantes, tengo que hacer un examen de conciencia y hacerme ver de cuántas cosas me he perdido por esas creencias. Y entonces me voy a dar cuenta. Híjole, yo quería ir a esta reunión de exalumnos. Queremos pedir nuestras sinceras disculpas por este corte de energía eléctrica aquí en la zona número uno, trabajando con nuestra propia planta de transmisión, por supuesto, a través de www.estereocien.com.gt y a través del 100.3 FM. Estábamos platicando, doctor Jaime Díaz, sobre las creencias limitantes. Ajá, correcto. ¿Cómo cambiarlas? Primero, pues ya dijimos, darme cuenta que tengo creencias. En segundo lugar, ¿de qué me he perdido por estas benditas creencias? ¿Ya? Entonces, ya me di cuenta que no fui a la reunión de exalumnos, que la pasaron súper. Pero que yo, por pensar, que se iban a burlar de mí, que ahí iba a estar fulano con el cual hace 40 años tuve un conflicto en la escuela porque agarró mi lápiz y yo se lo pedí. Y a lo mejor esta persona ya ni se recuerda de mí. Porque así pasa. Pero me limité de esto. Entonces, ya tengo, que tengo creencias, ya tengo que me están limitando. ¿Qué tengo que hacer ahora? Las creencias en sí se pueden sustituir por creencias potenciadoras, por creencias que sí me permiten alcanzar el éxito. ¿Cómo sería? Bueno, tomemos el ejemplo de la reunión de exalumnos. Bueno, voy a estar en la reunión de exalumnos. ¡Ala, no, qué vergüenza! Bueno, pienso, ¿de qué me voy a avergonzar? O sea, somos compañeros de la misma edad, compañeros de clases. La pasamos súper. Lo más que puede pasar es que nos vamos a burlar todos y nos vamos a molestar todos y la voy a pasar súper. Entonces, yo siento que voy a ir a esto, pero voy a preparar algo. Voy a recordar, voy a llevar fotos para comparar. O sea, en lugar de que yo me avergüence, voy a ser el motor de esa fiesta. Entonces, voy a ir a la reunión y la vamos a pasar súper. Ya que tengo la nueva creencia potenciadora, entonces entreno y la repito. ¿Cómo la voy a repetir? En el diario vivir. ¿Sí? Por ejemplo, voy en un almacén y veo que hay algo que me gusta, pero pienso, ¡Ay, no! ¿Para qué voy a preguntar? De plano, la señorita se va a molestar que yo le pregunte, o sea, creencias tontas, pero son creencias. ¿Qué tengo que hacer, entonces? Voy al almacén, entro y pregunto. Aunque no lo vaya a comprar, ¿pero qué estoy haciendo? Ejercitando mi manera de romper las creencias que me limitan. Voy a una fiesta. Me dicen, ¿va a bailar? Automáticamente viene, no, 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 yo no bailo, porque qué vergüenza. Si a mí me gusta bailar, pero no sé bailar como un experto, pero sí me voy a parar y voy a agarrar el ritmo y voy a hacer, y si no agarro el ritmo por lo menos, pero la voy a pasar bien, la voy a disfrutar, voy a compartir. Pero analicen cuando van a una fiesta y hay unas personas sentadas con un cara de pocos amigos que yo no entiendo para qué fueron a la fiesta. Están en un restaurante compartiendo, las mamás regañando a los hijos. Hijo, tenés que comer, qué vergüenza, agarra los cubiertos. Tenés, ¿por qué le hacen esto al niño? Ah, porque las buenas costumbres dicen que el pollo se tiene que comer con tenedor y cuchillo. Las buenas costumbres en el castillo de Windsor, pero aquí estamos en pollo tal. Coma que su hijo disfrute. Esas creencias que no le arruinen la vida. Tiene uno que también creencias limitantes que afectan a nuestros seres queridos, por ejemplo, es que me dijo, a tu edad yo no hacía esto. Es que mira, lo que me estás pidiendo, salir hasta ahora, no, 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 no. En tus tiempos, mira, yo a esta edad... Un punto, recuerde que usted creció hace 25 o 30 años. Su hijo está creciendo en otro tiempo. Entonces, tiene que romper esos paradigmas. Entonces, ya rompiendo los paradigmas, los tenemos que practicar y practicar y practicar. Y vamos a ver cómo nuestra vida se va llenando de gozo, de alegría, cuando podamos hacer lo que nuestro corazón nos dicta. No tanto nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una parte sin emociones, simplemente lógica. Y la lógica muchas veces no es feliz. El corazón es el que tiene que brincar, hacerle reír. Si usted quiere, va en el parque, hay marimba y quiere bailar con su esposa, baile. Ay, pero es que ¿qué van a decir? Usted baile, disfrute el... Y que lo que los demás vayan a decir o no, eso que no lo limite. Así es como se vencen las creencias limitantes. Y si hablamos de las creencias potenciadoras o catalizadoras. Estas son precisamente la solución de las creencias limitantes. Son hacia donde tenemos que ir. Pero eso sí, también hay que tener un límite. Porque a veces uno piensa que una creencia potenciadora me va a hacer sentir superior a los demás. Y entonces, tampoco es bueno. Tiene que haber un equilibrio en el cual lo que yo pienso, lo que yo siento, está de acorde con mi manera de ser y con mi corazón. ¿Cómo voy a saber si estoy en lo correcto cuando lo que estoy haciendo me da paz y me da felicidad? Y eso, estimado oyente, solo usted lo va a saber cuando lo esté practicando. Nadie más le va a decir. Porque es como que usted vaya a ver una película y a veces aparecen rótulos que dicen sonría. Entonces, se ríe el vecino, usted se ríe. ¿Y por qué te reís? Ah, porque se rió aquel. ¿Pero entendiste el chiste? No, porque aquel se rió. Entonces, todo eso tenemos que ir rompiendo. Voy a tener que ser lo que yo soy conforme mi manera de ser y esto me va a dar una paz y lógicamente voy a poder disfrutar la felicidad. Tenemos una pregunta y pocos minutos la podremos responder. Dice, me fascina su programa, siempre los escucho. Mi pregunta sería, ¿por qué me siento infeliz en donde estoy? Me agrade el lugar y siempre trato de disfrutar todo lo que me rodea. Pero es como si alguien dijera que de aquí no soy. Ya no sé qué hacer. Esto me está atormentando. Desde Totónica Pan le hacen esta pregunta. Ajá, perfectamente. Ahí está usted manifestando una creencia que le está diciendo, de aquí no soy. Entonces, hágase la pregunta contraria. ¿Dónde debo estar? Si usted siente que de aquí no es su lugar, pregúntese, ¿dónde debo estar? Y deje que su corazón le hable. Y va a ver que todas las respuestas no las tenemos que buscar afuera. Las tenemos que buscar dentro. Porque si le pregunta al vecino, le pregunta, va a decir, ah, no, mira, tu lugar no es aquí, tu lugar es allá, es en Houston. No, el otro le va a decir, es en la China. El otro le va a decir, no, es aquí en Toto. Pues cada quien va a dar su opinión. Pregúntese usted, y también cuestionese, ¿por qué en este lugar no me siento bien? Porque si dice que se siente feliz, pero no está bien ahí, significa que hay algo que no le permite estar. Entonces, pregúntese, ¿dónde debo estar? ¿Cuál es mi lugar? Y esa va a ser la respuesta. Doctor, estamos llegando a la recta final de este programa. El tiempo ha avanzado rápidamente. Nos comentan que en varios sectores de la ciudad de Quetzaltenango no hay energía eléctrica. Más adelante vamos a estar dando la información de cuál es la razón, la causa, porque en zona 1, zona 9, zona 8, nos reportan que se encuentran sin energía eléctrica. ¿Cuál sería el mensaje final? Y por supuesto, ¿con qué vamos a terminar hoy? Muy bien, entonces, el día de hoy hablamos acerca de algo que no existe. Hablamos toda la hora acerca de las creencias. ¿Por qué digo que no existen? Porque las creencias en sí, nosotros las imaginamos y las volvemos en teoría reales. ¿Por qué motivo? Porque nuestro cerebro no distingue la realidad de la fantasía, la realidad de nuestros pensamientos. Entonces, si yo tengo una creencia que dice, es que tú no puedes, mi cerebro lo toma como real y dice, tú no puedes. Si yo pienso, me va a ir mal en el examen, lógicamente mi cerebro dice, bueno, estudia menos, distraete, porque te va a ir mal en el examen y me va mal. Entonces, si estamos hablando de situaciones que no son reales, las podemos cambiar. Si usted siente que la vida que lleva no es la vida que su corazón le dicta, deténgase, analice y vea cuál es el motivo. Y para finalizar, le tengo una pequeña frase, así breve, 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 que lo dijo Mahatma Gandhi. Dice, mantén tus pensamientos positivos, porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Mantén tus palabras positivas, porque tus palabras se convertirán en tus acciones. Mantén tus acciones positivas, porque tus acciones se convertirán en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos, porque tus hábitos se convertirán en tus valores. Y mantén tus valores positivos, porque tus valores se convertirán en tu destino. O sea, seamos positivos y nuestra vida cambiará de color totalmente. Muchísimas gracias, doctor Jaime Díaz. Varios mensajes de felicitación desde Coatepeque. Saludos, buen programa, dice Almita Reyes González. Muchas gracias. Alejandro Ordóñez, buen programa. En fin, muchas personas. Sonia Argueta, muy bueno el programa. Mil felicitaciones. José Ramírez, saludos a mi hermana, que los escucha en la zona uno. Y muchos mensajes más. Así es que, un placer, como siempre, doctor Jaime Díaz, poder compartir los micrófonos de Estéreo 100 y poder llegar a tantos hogares, a tantas oficinas, porque hay personas que todavía están laborando. Sabemos que muchas personas en su automóvil también nos van sintonizando a esta hora. Y es increíble, de verdad, cuánto se aprende con este tipo de programas y que quienes lo reciben no les cuesta absolutamente nada. Es una forma en que Estéreo 100 da un aporte más a la ciudadanía. Claro, y lo hacemos con todo gusto, todo cariño y con una creencia potenciadora de que esto va a tocar su corazón y Dios primero cambiar el mundo. Y quiero contarles a ustedes que cada uno de los panelistas donan su tiempo. Así es que, de verdad, agradecemos mucho que haya venido desde San Felipe Retauleu con esa carretera que está hecha pedazos. Viene desde San Felipe Retauleu, dona su tiempo y creo que ese es el mejor regalo, es el mejor aporte que usted hace a la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Gracias, muy amable. A ustedes que nos han escuchado, que nos han visto, que van a seguir en Sintonía del 100.3, muchísimas gracias la invitación para que el próximo martes, ¿qué? martes 10 de abril, estén nuevamente con nosotros. Estará con ustedes la licenciada Mariter Alcae. Y no se pierda la Sintonía del 100.3 porque en breves instantes información sobre este corte de energía eléctrica que está afectando a varios puntos de la ciudad de Quetzaltenango. Muy buenas noches y hasta el próximo martes.